en Alexandria, en Virginia, una zona que se encuentra precisamente junto al río y que está recibiendo lluvias antes de que llegue el impacto del huracán Florence aquí a la costa este. Pueden ver a mis espaldas como ya hay desperfectos notables en esta zona, en la costa, y esto solamente es un indicio que podría venir más adelante con la llegada de este huracán que se espera que toque tierra aquí en la costa estadounidense el próximo jueves. Esto quiere decir que si ya vemos desperfectos de este nivel con unas meras lluvias anteriores a este huracán, el día en el que tome tierra este huracán, que ya tiene una categoría 4 en una escala de 5, donde 5 es la más alta, los desperfectos podrían ser incalculables. Mauricio, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es el espíritu que se vive allí en cuanto al temor y la advertencia que dieron las autoridades? De momento parece que la gente no es demasiado consciente. De hecho, paseando por el centro de esta ciudad, junto al río, he podido ver, por ejemplo, cómo bares están organizando copas o tragos con precio reducido con motivo del huracán, incentivando a la gente para que vaya a beber durante la tormenta. Pero creo que no son conscientes todavía de lo que se les va a estimar. Estamos hablando de un huracán categoría 5 posiblemente, que es la categoría más alta. Hablamos de vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Es decir, todo lo que están viendo a mis espaldas y la ciudad que queda justo al lado del centro podría desaparecer en cuestión de minutos, si ese es el verdadero impacto y la fuerza que trae este huracán consigo.